Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de recomendación. El juego del que os quiero hablar hoy me parece un producto súper especial, súper original y combina cosas que me gustan mucho, por lo tanto es un juego que estoy disfrutando muchísimo y por eso decido recomendaroslo. Hoy os quiero hablar de Path of Titans, un videojuego que viene de mano de Alderon Games y que combina a la perfección tres cuestiones que a muchos de nosotros que estamos aquí nos gustan. Los MMOs, los juegos de supervivencia y los dinosaurios. Es un producto muy original, un juego con mecánicas únicas y simplificándolo os podría decir que se trata de encarnar a un dinosaurio en el que podéis elegir entre muchísimas especies, os situarán en un vasto terreno en el que habrá otros 199 dinosaurios que son jugadores y tendréis que sobrevivir. Es un juego muy interesante, con mecánicas muy únicas, un producto muy original y hoy le quiero dedicar un vídeo. Vamos a hablar de Path of Titans. Lo primero de todo es que de cara a hablar de este juego debemos de tener claro que estamos ante un Early Access, por lo que hay muchas cuestiones por pulir que aunque a día de hoy son mejorables, entiendo que con el feedback de los jugadores irán mejorando y solucionándose. Lo primero que debo decir a favor del estudio desarrollador es que llevan un buen ritmo de parches y actualizaciones de contenido, por lo que Path of Titans no deja de crecer ni de mejorar constantemente. Dicho esto, nos metemos de lleno en el mundo antiguo de los dinosaurios. Una de las cuestiones que más me han gustado es que igual que las clases y razas de los MMO, en este Path of Titans podemos elegir entre un gran número de especies. El poder elegir entre carnívoros o herbívoros, dinosaurios de diferentes tamaños y cada uno de ellos con sus fortalezas y debilidades convierten a la jugabilidad en algo que si nos engancha nos dará muchísimas horas de juego. Evidentemente para realizar este vídeo no he probado todas las que hay, pero tras toquetear varias de ellas os aseguro que merece mucho la pena tener varios dinosaurios diferentes para entender lo complejo que es este juego. Una vez que elegimos el dinosaurio que queremos ser, se nos mete de lleno en el mundo, siendo una cría de la raza seleccionada. De ahí en adelante tendremos que ir completando misiones, yendo de un sitio a otro y haciendo que nuestro dinosaurio vaya creciendo. Evidentemente todo esto sobreviviendo a todos los peligros que hay en nuestro entorno, incluidos el resto de jugadores y siendo capaces de encontrar los nutrientes necesarios para seguir con la vida. Tendremos que ser capaces de entender cuál es la posición que ocupamos como dinosaurios, es decir, no podemos pretender ser un pequeño Pachycephalopaurus e intentar ir a eliminar el primer TRX que se nos cruce en el camino. Con estas cuestiones quiero explicaros que es muy importante que sepamos cuál es nuestro rol como en un buen MMO y cuáles son los límites y funciones que tenemos en el juego. Esto me lleva de lleno a la magia del género, y es jugarlo con más gente o grupos de amigos. Es un juego que está muy pensado para esto y es una auténtica maravilla crecer en un grupo de amigos, yendo en manada o yendo de cacería juntos. La experiencia es muchísimo más satisfactoria y entiendo que cuando llegue el momento del lanzamiento de este juego, esto se va a potenciar todo lo posible. Como puntos negativos ahora mismo, bajo mi opinión, es el mapeado. No me malinterpretéis, no es que no esté bien diseñado, solo que la experiencia en esta cambia mucho en función del dinosaurio que manejemos. Evidentemente, como pasa en el mundo animal, hay especies más rápidas que otras, más grandes, más pequeñas, y esto va a hacer que el desplazarnos, posicionarnos o la búsqueda de recursos sea muchísimo más compleja en función de nuestra elección. Por esto mismo, vuelvo nuevamente a lo dicho al principio, y es que si lo jugáis, os aconsejo que lo hagáis con varias especies. Quizá un pequeño dinosaurio herbívoro no es ideal para adentrarnos en el centro de una jungla, pero un carnívoro más grande sí que es ideal para jugarlo en solitario. Entiendo que el mapa debería de tener unos biomas más marcados, en los que cada especie podría tener una zona al menos ideal para ellos. Cuestión de tiempo, lo iremos viendo. Gráficamente el juego está correcto, con todos los fallos y bugs propios del momento de desarrollo en el que se encuentra. Aún así, se ve bonito, los modelados de los dinosaurios tienen muchísimo potencial, ya que ahora mismo se nota ya mucho el gran trabajo que se está haciendo con los detalles y las animaciones. La música y los efectos de sonido también son correctos, y en líneas generales se puede decir que el apartado audiovisual está bastante bien. Es cierto que en el momento en que estoy haciendo este vídeo, a Path of Titans todavía le quedan muchas cositas por pulir, pero bueno, es un juego que está en una versión de acceso anticipado, es un juego que todavía tiene muchas ideas que incorporar, pero sí que es cierto que como concepto original de juego está muy bien y hay que agradecer y dar la enhorabuena a los desarrolladores que al juego le están constantemente añadiendo cosas, realizando parches, poniendo actualizaciones de contenido y la verdad es que llevan un muy buen ritmo, por lo tanto me parece que es un producto que cuando se lance, en el momento en que sea su lanzamiento, será un videojuego muy interesante. Yo, sin duda alguna, ahora mismo, aún siendo un acceso anticipado, os recomiendo que os hagáis con una copia si os interesan los géneros, si os gustan los dinosaurios o si habéis visto cualquier cosa en este vídeo que os pueda interesar, ya que es un juego que merece la pena probar y que si vais a profundizar en él, pues mejor hacerlo desde el principio, desde sus orígenes. Es un juego que va evolucionando mucho y no sabemos cómo llegará dentro de un tiempo, así que ir descubriendo cómo va creciendo me parece una cosa muy interesante si os interesa el producto. Yo, hoy, os quiero dejar esta recomendación, Path of Titans, por aquí abajo tenéis la caja de comentarios para que dejéis vuestras dudas, para que hablemos un poquito del juego, si estáis dentro, pues bueno, hablamos de nicknames y tal, para poder echar unas partidas. Y por aquí arriba tenéis mis redes sociales, tenéis mi grupo de Telegram, donde todos sois bienvenidos, para hablar conmigo directamente y para hablar con otros miembros de la comunidad. También tenéis mi cuenta de Twitter, donde voy hablando día a día del mundillo del videojuego y mi cuenta de Instagram, donde veis las cositas y nuevas compras que llegan a mi colección. Nada más que decir, gracias por darle al like, por compartir el vídeo y nos vemos muy pronto en el siguiente. Hasta la próxima. Bye bye.